No quiero entender a qué arme, no quiero nada de ti Repito que puedes estudiarme, no quiero entender a qué arme No quiero encontrar, no quiero encontrar, no más que el gallo se bendiga el calor Todas tus pasas promesas, me dicen algo a mí He visto que puedo hacer tus vestidas, que no puedes engañarme a mí No tienes control, no tienes control, no más que el gallo se bendiga el calor No tienes control, no tienes control, no más que el gallo se bendiga el calor No tienes control No tienes control No tienes control No puedes engañarnos No nadie cree en ti Sí, te ponen llenar muy lejos Pero he llegado hasta aquí No tienes el cielo a infierno Somos ahora y aquí No estás no podemos verlo No puedes ver Sí, te ponen llenar muy lejos 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 Gracias.